Este es el Rélez, Carratónico, Lexus, Valverano, Malchus, Agu, Otarraco Baby, yo sé que a ti te gusta cuando sale el sol y tu cuerpo lo disfruta Y el verano llegó y hay sol caliente en la playa, dale vamos, dale vamos, vamos Dale vamos, dale vamos, dale vamos, dale vamos Dale vamos, dale vámonos, dale vamos allá, pon el descontrol, vamos a la playa Invita a tus amigas pa' que vea como se prende volumen a la música y formamos el ambiente Dale dale one fly, tírate un fly, me gustan las poses que pone con ese bikini mai Me gusta porque parece como una sirena con su piel bronceada acostada en la arena Muchacha seductora, dame la hora 24 a 7 ready sin cova, se acomoda cualquier hora Huelvele sobre el flow que me descontrola Sol, playa, agua y arena Dale damisela, nos fuimos a capela Sol, playa, agua y arena Dale damisela, sin pens y sin pena Sol, playa, agua y arena Que en la orilla del mar se parece en sirena Sol, playa, agua y arena Ya con la sustancia tenemos verbena A ti te encanta cuando nos vamos a fuego montando la fogata a la orilla del mar Si me lo dices tu mirada, tu mirada me lo dices y no lo puedes evitar Tienes un cuerpo extravagante, ilusionante que me invita a ver las estrellas Andamos cuatro, somos un combo, pero es sus amigas, ella es la más bella Baby, yo sé que a ti te gusta cuando sale el sol Prepara el bronceador Y el verano llegó y hay sol caliente en la playa Dale vamos, dale vamos, vamos Sol caliente en la playa, dale vamos, dale vamos, vamos Oh, 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 dale vamos Oh, 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 dale vamos No sabes, otra cosa, nos fuimos de verano Sube, Lexis, Garratónico Gracias por ver el video